Bienvenidos queridos amigos a un video más, aquí en su canal de noticias informativos somos Red Viral México. Atención, tristeza total, luto en la música, falleció tras caer por una ventana. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Ignacio Orreo, miembro de la orquesta Vaya Panorama, más conocido como Nachín Atlanta ha fallecido a los 44 años tras caer por una ventana del vestuario en el que se encontraba en Cangas de Onís, en Asturias. Según testigos que presenciaron el suceso, el fallecido cayó por la ventana del vestuario, que estaba situado en el primer piso de la plaza Camila Veseña, hacia un aparcamiento. El grupo Vaya Panorama participaba en un espectáculo llamado Vacunate contra el aburrimiento en conmemoración del carnaval. La desgracia se ha cebado con el grupo puesto que la víctima formaba parte de esa orquesta integrada por Cangueses que, tras años de ausencia, habían vuelto a reunirse para celebrar el antroxo. El grupo espectáculo Vaya Panorama, integrado por 17 Cangueses de distintas edades y profesiones, se volvía a juntar tras un largo lustro de ausencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y agentes de la policía, pero no se puso a hacer nada como consecuencia de las lesiones que le generó dicha caída. Aún no se ha revelado si se trata de un suicidio, un accidente o provocado por terceros. ¡Suscríbete al canal!